Y seguimos en el sur de Bogotá porque muy cerca al hospital de Meys en casi a 5 minutos hacia el sur por la avenida Boyacá, esta madrugada ocurrió un aparatoso accidente de tránsito, un hombre pierde el control de su vehículo, termina dentro de un caño, miren como quedó ese vehículo totalmente destruido, una persona resultó lesionada y la policía de tránsito le tocó cerrar la vía mientras que sacaban el desbaratado, miren, solo latas de ese carro y lo ponían nuevamente en un lugar cercano donde no hiciera estorbo y la persona que resultó lesionada se encuentra recluida también en el hospital de Meys en.